Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Bueno, les estoy avisando aquí a Stephanie que ya comenzamos para que ella pueda compartir el enlace de esta transmisión. Bueno, estamos un poquitito más tarde de lo que habíamos planificado, pero aquí estamos, con todo el entusiasmo y con toda la fuerza para hablar de un tema que no es sencillo, por lo menos no es sencillo para mí, yo creo que no es sencillo para la mayor parte de las personas con las que he tratado en mi vida, el tema del peso. Hay una carga emocional muy importante y hay un condicionamiento social bastante fuerte con respecto al tema del peso. Si tenés que ser delgado, si eso es muy delgado, si tenés que ser mediana, si tenés que tener muchas nalgas o pocas nalgas, si tenés que tener muchos pechos o pocos pechos, ¿verdad? Y son todos condicionamientos sociales, culturales, que van cambiando a través de la época, ¿verdad? Hace unos cuantos siglos, ser regordeta era símbolo de belleza. Ahora, ser delgados parece que es un símbolo de belleza, tal vez. Ser muy, muy extremadamente delgado. Bueno, ¿por qué ha mejorado eso? Creo que en los noventas. Hace un tiempo que ha mejorado bastante. Los supermodelos y ahora tienen como reglas bastante estrictas en modelaje para eso. Tienen que tener un peso mínimo. Creo que estamos mejorando con una sociedad, un poco estamos mejorando. Sí, incluso estos desfiles de modas, en donde desfilan personas que técnicamente, de acuerdo a las creencias que imperan nuestra sociedad, serían personas obesas. Y modelan todo tipo de ropa y resultan unas presentaciones muy lindas, con mucha dinámica y con mucha linda energía. Así que son hermosos cuerpos también, ¿verdad? Están más y más inclusivas las pasarelas y el modelaje. Y creo que eso es algo muy importante. Porque todo el mundo se merece sentirse lindo y bello. Y eso es increíble, lindo, simpático, bello. Es todas las creencias alrededor de la belleza, del tamaño del cuerpo, de la estatura. Y bueno, ni hablemos del color de la piel porque ahí ya nos meteríamos en un tema superinteresante para los latinos. Hablemos del peso. Porque nosotros vamos a compartir aquí algunas ideas que habíamos grabateado. Porque en realidad yo no soy experta en peso. Para nada. No somos, ninguna de las dos no somos expertas. Para nosotras estar acá hoy, estamos solas. Porque como estamos teniendo alguna situación, yo en el caso mío estoy teniendo situaciones con internet. Entonces la transmisión la está haciendo Ana Clara de su casa. Y me puso a mí como co-anfitriona y parece que la cosa está bastante bien. ¿No, Ana Clara? No, 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 está perfecta. Está muy bien. Entonces, podríamos haber hecho eso el otro día, pero no se nos ocurrió. O vos estabas, no estabas en tu casa o algo pasó. Pero ahora ya no nos va a pasar porque si Ana Clara puede abrir la sala cuando estamos haciendo las transmisiones. Entonces no hemos tenido tiempo de poder preparar este tema con otras compañeras, con otras personas de nuestro grupo que podrían haber transmitido experiencias maravillosas. Tenemos personas que trabajan con el tema, con pacientes, en cursos, etcétera, etcétera. En diferentes partes del mundo, en México, en Estados Unidos. Me hubiera resultado súper interesante que hubieran estado otras compañeras. Pero no tuvimos tiempo de prepararlo. Y creo que la vida nos puso en esta situación, para nosotros ponernos en el reto, en el caso mío, que siento que tengo sobrepeso y que tengo para mí peso ideal, para mí, el peso ideal en mi imaginario, en mi mente, ¿verdad? Es mi peso, estoy pasada de peso. ¿Cómo sucedió eso? En el último año y medio. Yo me veo fotos de hace 3, 4 años, en las que yo ya me consideraba que estaba con exceso de peso. Porque yo siento eso de hace muchísimos años. Y la gente me dice, pero si estás estupenda. Ahora, no ahora, que tengo un poquito de sobrepeso. Entonces casi nadie me dice, estás muy estupendo. Bueno, me dicen, sí, te ves linda, no sé qué. Pero hay detrás un, ¿qué pasó que engordaste tanto? Entonces, para mí, yo le decía, Ana Clara, yo tengo que cambiar ese tema. Y le decía a Stephanie, yo no puedo hablar de este tema. Entonces, lo habíamos puesto ya en el mes de diciembre, tu peso ideal. ¿Por qué? Porque queríamos encarar de forma honesta, y desde otro lugar del convencional, el hablar, bueno, después de las fiestas hemos engordado mucho, entonces acá hemos comido mucho, entonces aquí tenemos para ti la toronjera. No era eso lo que yo quería transmitir realmente. Sino que las personas que estén escuchando esta transmisión hoy, se puedan sentir identificadas, tanto con la situación mía, en donde, pues, conozco todos los aceites, y ahora les voy a mostrar lo que tomo, lo que tengo, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, sigo acompañando mi cuerpo, rodeándolo de una capa extra de grasa, que generé en el último año y medio, porque mi cuerpo se ve que necesitaba eso. Y, sin embargo, Ana Clara les va a contar una experiencia distinta. Sí, yo tengo una experiencia diferente. Yo soy una persona que he manejado mis últimos años de la vida con un poquito de trastornos alimenticios, y para mí ha sido muy importante trabajar mi relación con la comida, con comer más. Entonces, tenemos unos diferentes espectros, y no solo trastornos alimenticios, que es algo que lo digo, que puede ser chocante, para algunas personas. Es un chocante cuando lo decís, pero yo creo que yo también tengo trastornos alimenticios. Exactamente. Ana Clara, si queremos desmitificar, hay que decir trastornos alimenticios, porque si tú, hija mía, dices trastornos alimenticios, es porque estás considerando que hay algo que es normal, y que tú no estás cumpliendo. Entonces, capaz que deberíamos dejar de decir trastornos alimenticios. Desviación alimenticia. No, un peor, un peor de violación. No sé, mi forma de comer. ¿Por qué no decís mi forma de comer? Claro, pero es muy importante mencionar que el porcentaje de trastornos alimenticios es muy alto en los últimos años, especialmente en mujeres. Entonces, ¿es una realidad? No es algo, yo no soy un caso único. No, no me decís cuando estamos hablando de la prensa o bulimia, por ejemplo. Sí, pero un trastorno alimenticio no tiene que ser como a tan extremo. Puede ser, no puedo comer ese tipo de cosas, pero, y siempre restringirte de una manera que no es saludable, ¿verdad? Entonces, eso puede también ser un trastorno alimenticio, pero encontraremos alguna otra palabra. Ok. Es muy importante hablar de eso y mencionarlo porque es una realidad. Y no solo eso, voy a hablar de productos que pueden inhibir o darnos hambre, ayudarnos a tener hambre y ayudar nuestra relación. Apetito. Apetito, ¿verdad? A tener apetito. No, porque es igual que en inglés, como que es hungry y contacto. Sorry. Y también a personas que por mucha parte de su vida ha sentido que necesitan más peso. Entonces, hay diferentes tipos de personas y hay que honrar que todo el mundo está en diferentes caminos. Y como mencionó mi madre, todo esto es básicamente social. La idea de que tenemos que vernos de alguna manera es todo mentira. Está creado... Es una idea de la cultura de este último siglo, de los dos últimos. Siglo XX, no, XX y XXI, básicamente. Porque antes vos podías ser mucho más gruesito y estabas bello. Estabas bello. Sí, sí, sí. Y también... De acuerdo a los valores culturales de la época. Diferentes factores juegan la calidad de comida que tenemos en las últimas décadas, que ha reducido en nutrición, los polutantes, los metales pesados que tenemos, muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de peso, queríamos, como mencionó mi madre, no solo hablarlo de bajar de peso porque comimos mucho, pero de una manera más redonda. Y como las dos tenemos diferentes experiencias, queríamos mostrar esas experiencias y ser honestas y hablar de... Me siento aludida cuando decís de una manera más redonda. ¡Oh! Disculpa, de una manera más balanceada. De una manera más... No, pero pensar que redondo no es malo, ¿verdad? Que... No, ya sé, pero yo te digo lo que yo siento. Yo me he dado en los propios complejos, ¿verdad? Nuestras propias cosas. Y una cosa que quería mencionar, que es muy importante, que el peso no quiere decir salud, ¿verdad? Como una persona que ha tenido bajo peso... Estoy buscando la transmisión aquí que no la encuentro, creo que estamos hablando mucho sola. No, 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 hay como 10 personas, 6 personas comentando. Hola, Marcila, Chila, gracias Chila. Me dijo que me vio linda. Somos lindas, solo que soy una linda redonda. Pero es importante mencionar que el peso o cómo se ve a alguien de flaco o redondo no quiere decir que alguien esté saludable o no. Yo he tenido deficiencias de vitaminas que me dice el doctor y al otro día alguien me dice ¡Ay, perdiste peso! Te ves tan linda. ¿Verdad? Estas ideas de sociedad y yo estoy como ¡No! Alguien se dio cuenta que perdí más de peso. Eso es malo para mí. Eso es muy, muy malo. Y como le digo a alguien eso no es bueno. Me estás diciendo algo que me daña. O sea, en términos generales para poder empezar a hablar de los productos. Esta reflexión no, no, no te quiero reprimir. Solo que para que no se nos vaya mucho la gente se aburre. No, no, no. Pensé que iban a hablar del enlígui y del balance conflict y están ahí hablando haciendo terapia. Bueno, tenemos que dar un poco de background. Un poco de historia de nuestras historias y un poco de disclaimers. ¿Verdad? De por qué estamos hablando de estos tópicos de esta manera tan diferente. ¿Por qué hacemos esta introducción en la que yo estoy 15 días diciendo yo no voy a hablar del peso ideal porque yo estoy gorda? Miren, yo tuve un profesor de... Y me encanta que esté Chila en la transmisión porque Chila es muy buena en esto. Por eso es una de las que me hubiera gustado que estuviera aquí hoy en este panel. Pero, no va a ser el último. Podemos hacer un panel a partir de hoy, capaz que se motiva mucha gente y podemos hacer un súper panel sobre el tema del peso y de la alimentación, de la desintoxicación y de tu peso ideal. Cómo tú te sentís bello y saludable y cómo te sentís. Mi tema básicamente es un tema de disciplina. O sea, yo tengo un valor adentro mío que es el del trabajo, yo soy workahólica y de la disciplina y de la consistencia y de la constancia. Tengo ese valor muy fuerte que debe venir de mis ancestros porque todos los baby boomers somos así. Los baby boomers somos súper workahólicos, ¿verdad? Yo soy una baby boomer así un poquito diferente porque me crié en esa época pero en realidad adopté cosas de la generación siguiente. Yo adopté cosas de la generación siguiente por eso soy tan tecnológica que los baby boomers en general son los que están así con el teléfono y no me puedes mandar un correo a los hijos, ¿verdad? Sin embargo, yo soy una baby boomer mezclada con otra cosa más. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando tomaba clases de venta, les decía yo, había un profesor que nos daba clases de venta y que era pelado completamente. Él decía hay un refrán que dice es tan buen vendedor que le vende peines a los pelados, que le vende peines a los pelados, ¿verdad? O sea, es tan bueno el vendedor que es capaz de venderle peines a alguien que no tiene pelo. Bueno, ese es el vendedor de antes, el paradigma anterior, ¿verdad? Y él decía yo, que soy pelado, no puedo estar diciéndote a ti que tengo un tratamiento bueno para el cabello porque yo no lo estoy usando sino yo lo, no te puedo vender un tratamiento para crecer el pelo si yo estoy pelado. Y a mí ese tipo de conceptos me quedaron graves y yo digo yo no puedo hablar del leak. Entonces yo eludo y se los digo a todas, eludo directamente hablar del leak y hablar de balance complete. Le saco el cuerpo porque van a decir pero si esta está gorda que está hablando de mi mamá. Pero yo te digo la verdad, yo lo eludo. A mí me dicen no, vos quieres hablar del leak no, mejor de otro tema. Pero la verdad que amo el producto y les voy a compartir todas las que el producto ha hecho por mí. ¿Ok? Bueno, voy. Le quería dar un shout out a mi hermana que me está mirando. Gracias, Lucía, I love you. ¿Quién te está mirando? Lucía. Pero está en la cuenta de su novia. Bueno, seguimos. ¡Ah, Verónica! ¡Hola, Verón! Nosotros también te amamos. Y a todos los que están mirando y poniendo cosas lindas, como Chila que me dice que soy voluptuosa, no redonda. ¡Ah, me encantó eso, voluptuosa! Bueno, anyway, la gente, lo que pasa es que me está viendo de la cintura para abajo, cuando me ven de cuerpo entero dicen ¡Oh my God! Sí es cierto, era voluptuosa. Pero no hay que tener esos tepis. Pero yo estoy siendo sincera, no me interrumpan más. No me interrumpan más. Por favor, hija mía, déjame expresar mis emociones. Porque mucha gente se va a sentir identificada con lo que yo estoy diciendo y lo más importante es eso hoy para mí. Y vamos a hablar de aceite para trabajar las emociones, y vamos a hablar de aceites para controlar ese apetito que viene a partir de la necesidad de afecto y no de comida. Yo estuve en una especie de retiro, estuve, supongo que Macé va a estar viendo esto dentro de un rato, que fue, la conocí ahí, a Macé, a una compañera que usa los aceites ahora, de acá, de, creo que está ella en Huelva, Huelva, en España, que es una persona amorosa, divina. y nosotros compartimos ahí, yo estuve ahí unos 18 días estuve, ¿verdad Ana Clara? Hice una dieta de crudos en un centro higienista que me encantó, me encantó el concepto higienista, y algún día les comparto de lo que aprendí ahí, y algunas cosas las integré durante muchísimos días, y después otra vez me desorganicé y dejé de hacer ese sistema que yo venía haciendo que me hizo perder, perder o desprenderme de 8 kilos, 8 kilos y medio, esos días que estuve ahí, haciendo ayuno y haciendo otra forma de comer, pero lo más interesante es que ahí lo que hacíamos era conectarnos con el alimento, o sea, darle gracias, sentir su sabor, no usábamos sal, por lo tanto lo masticábamos despacito y sentíamos, entonces no hablábamos de otra cosa, incluso hacíamos algunos almuerzos silenciosos, que yo siempre votaba por hacer eso, porque cuando estás conversando en la mesa no estás disfrutando del alimento, ni siquiera estás integrándolo energéticamente, y eso a la larga sí produce exceso de grasa en el cuerpo, mientras que si tú estás disfrutando del alimento, lo estás salivando lentamente, haciendo tu bola, tu bola alimenticio que luego vas a tragar, es tan delicioso, y fue realmente maravillosa la experiencia, Ana Clara sabe que yo volví fascinada, no es solo porque volví con ocho kilos y me dio cero, yo quería ir a un retiro, un centro, un centro, y además estoy pensando cuando voy a volver otra vez a ese lugar, que se llama Tres Azules, aquí en Extremadura, y es muy bonito, pero hay centros como estos en toda España, yo supongo que debe haber en otros lugares, es muy parecido a lo que se vive en la clínica que tenemos en Novavita, en Ecuador, se vive algo muy similar cuando la gente va allí, pero lo que pasa es que es un spa en la que vas a internarte para hacer otro tipo de cosas más médicas, aquí es más libre, ¿verdad? Por supuesto, hacemos yoga todas las mañanas, y salimos a hacer caminatas, en silencio, para sentir el cuerpo, cada movimiento de tus músculos, para sentir el esfuerzo, para sentir tu respiración, lo que tiene que ver con estar en el presente, comer estando en el presente, y cuando tú comes o bebes agua o usas aceites o consumes lo que sea, estando en el presente, es completamente diferente como tu cuerpo recibe ese alimento, eso para mí fue una experiencia maravillosa, me encanta, y ahora de repente agarro un peso de algo, lo empiezo a masticar, y digo, no, entonces empiezo a masticarlo despacio, respiro, y empiezo a sentir cómo se va deshaciendo en mi boca, y voy agradeciendo eso que estoy comiendo, entonces es totalmente distinto al concepto, primero es cambiar la forma de comer, pero a eso nos ayudan mucho los aceites esenciales, entonces nosotros vamos a mostrar algunos productos, yo quería compartirles estos del comer consciente, del comer con conciencia, del comer disfrutando del alimento, del comer agradeciéndole a la comida, Ana Clara empezó ahora a cocinar, cocina cosas riquísimas, que me encanta, gracias por decir eso, porque nunca, nunca sabía cómo se sentía tener ser, estar orgullosa de hacer buena comida, después me dijo mi madre que cocinaba bien, y después sentí ese riquísimo, riquísimo, bueno, ¿qué es mi peso ideal? Yo quería solamente mencionarles el peso ideal o el peso exacto como dice Baliana Stiebel, es el peso exacto para ti, lo que tú esperas, cómo tú te miras al espejo y te sientes bien contigo mismo, ¿verdad? Y cómo para poder sentirte bien contigo mismo podemos despejar creencias de expectativas y poder reírnos un poco de lo que nos dice la gente, cuando nos cruzamos y le dice ¡Ah, qué gordita que estás! ¡Oh, qué delgada que estás! ¿Verdad? Poder desprendernos de todo eso porque esas personas están proyectando sus propias ansiedades con nosotros y nosotros solo podemos tener compasión con esos comentarios. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál es la relación que genero con respecto a eso? Genero una relación a mi propio concepto de salud y a mi propia imagen corporal. Yo todavía tengo la imagen corporal de 60 kilos y peso casi 80. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando me río en las tiendas porque yo voy ahora ya capté y ya lo tengo claro la imagen corporal. Pero hasta hace un año yo iba a una tienda agarraba una talla una L vieron que las L pueden ser una L chica una L mediana una L grande no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido el tema de las tallas la verdad. Entonces yo agarraba una L lo miraba y yo me veía esbelta adentro de ese vestido y era imposible que me lo pusiera y cuando estaba dentro del espejo luchando para que me pasara apenas por acá y decía no, tiene que ser por abajo y después luchando para que me pasara por abajo y empezaba a saltarme mis caderotas así hacían y yo empezaba a reírme a reírme que no podía parar de reírme porque primero empecé por reírme por divertirme de mi propio juego conmigo misma como no había tomado todavía no había tomado conciencia de que tenía 12, 14 kilos de más o más y que no me iba a entrar esa ropa estaba con una imagen corporal de hace muchos años entonces es bien interesante como primero para empezar usar el humor y reírnos de nosotros mismos y después encarar qué es lo que quiero hacer con eso así que miren qué bonita esta fotito que nos puso Stephanie estas son cuatro frases que a mí me gustan mucho de Bayana Stival de un libro Bayana Stival es la creadora de Teta Healing que es una compañera que usa Young Living también es un miembro de Young Living es una técnica que después otro día la buscaran por ahí se llama Teta Healing es una técnica de hacer oraciones respirar y testear pero se acuerdan que nosotros le habíamos enseñado muchas veces cómo testear con el cuerpo lo pueden testear con el cuerpo como le preguntamos sí y no por ahí está el video se lo podemos poner después para que ustedes le pregunten a su cuerpo o simplemente escuchen su intuición relajándose respirando hondo cuáles son los alimentos y cuáles son los suplementos que ustedes quieren usar para nutrir su cuerpo y disfrutar de la comida sin culpa comiendo en forma armoniosa con lo que desean comer hay algunas técnicas muy bonitas que yo estoy buscando para experimentarlas que es pensar que estás haciendo ejercicio esto es para las vagas atención 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 a los que son haraganes para hacer ejercicio que hay una manera de bajar de peso que yo la usé un tiempo en Monterrey que es escuchar música o hacer relajación e imaginarte que estás haciendo ejercicio ¿verdad? y funciona yo soy escéptica disculpame ¿qué? soy escéptica o no sé escéptica bueno no no seas escéptica bueno es que te digo que sí funciona necesito ver resultados hay unas clínicas chinas en las cuales te dan una sopa horrible para tomar y además te hacen hacer esa técnica y bajar bastante de peso bueno otras cosas que vamos a sugerir que nos dice Baiana y que me encanta es vamos a usar los aceites y vamos a usar la respiración para liberar emociones y miedos que me separan del cuerpo que quiero tener porque hay gente que quiere estar cuando yo estuve en ese retiro en este lugar en Tres Azules había una chica súper súper delgadita que su frustración cuando hacíamos los círculos y hablábamos era que no podía tener carne en su cuerpo o sea que no podía tener redondeces y que ella se sentía extremadamente delgada y estaba ahí para engordar y la mayoría los que estábamos ahí estábamos ahí para encontrar un punto de salud y otros estábamos para adelgazar ¿verdad? porque queríamos sentirnos más saludables porque nuestra idea en nuestra creencia ser más delgado era ser más cumplidor con el planeta ser más disciplinado dar más una idea de maestro o de líder por ejemplo cada uno tiene una idea diferente de por qué quería bajar de peso y eso es fascinante para que ustedes agarren un papel y un lápiz y piensen ¿por qué quiero pesar menos? ¿qué es? ¿cómo me veo? ¿fea? ¿menos sensual? ¿pienso que mi marido no me desea sexualmente? ¿pienso que parezco como vaga? ¿aragana? o sea ¿cuál es mi idea de por qué quiero pesar menos? ¿verdad? y cuando me libero de esas ideas y las trabajo con aceite pues yo por lo menos en los últimos días he bajado de peso sin hacer mucho simplemente creo que estoy pudiendo liberarme de esas bolsas que estaba arrastrando y eso está buenísimo y otras cosas también con los aceites poder cambiar esas creencias que bloquean por creencias más productivas y útiles que me permitan liberar el peso que no deseo o atraer el peso sí claro sí para mí muchas de mis afirmaciones eran me merezco nutrirme me merezco que mi cuerpo se sienta lleno el sentirme lleno es un sentimiento de plenitud hay todas diferentes cosas que podemos trabajar yo todo lo contrario si como y me siento llena me da culpa claro y para mí yo necesito yo tengo eso también pero todo el mundo pero por diferentes razones ¿verdad? pero estamos todos trabajando y todos estamos en diferentes caminos pero podemos todos tenemos diferentes creencias y estas creencias nos están bloqueando nuestro potencial más alto ¿verdad? estas creencias nos están limitando entonces por eso estamos hablando de nuestras historias porque es importante visibilidad y también estamos hablando de estos productos tan importantes que hemos hemos ambas usado en nuestro camino que nos ha nos han ayudado de una manera muy linda habernos bellas igual aunque no estemos todavía con nuestro peso ideal ok va a sentirnos bellas personas Chila dice lo que pasa es que el cuerpo no gobierna el cerebro y si piensa imagina si sientes el cuerpo hace lo que el cerebro cree exacto o sea el cerebro no sabe de trampas o de chistes o de humor por eso nosotros decimos que hay que cuidar las palabras porque si yo no cuido las palabras el cerebro cree que exactamente lo que estoy diciendo es un decreto es lo que quiero hacer por eso es tan importante cuidar lo que nosotros decimos de nosotros mismos y a veces decimos cosas tan feas de nosotros mismos somos tan negativos de nosotros mismos bueno Ana Clá dice que su hermana está mirando su hermana a mí me fascina porque ha hecho un camino un journey como dicen en inglés tan interesante con respecto al hecho de trabajar físicamente cuando yo veo en el Facebook a las compañeras haciendo ejercicio todos los días en un gimnasio a mí me da una admiración y me encanta me encantaría hacer eso pero en el pueblo no hay gimnasio es que no tengo la disciplina para ir todos los días porque lo puedo hacer yo en mi casa el ejercicio y es fascinante lo rico que se siente el ejercicio ¿verdad? bueno muy bien acá hay dos aceites que lo personal utilizo para y me ha funcionado espectacular en los últimos dos meses y toda la vida en realidad y a la mayor parte de la gente que los usa que es la menta o peppermint y el grapefruit o toronja o pomelo acá están las fotos de los frascos que cómo se ve cómo se ve la presentación cómo se ve en Europa o en Estados Unidos pero también tenemos en México dice menta y en la toronja dice toronja ok el peppermint hay estudios yo no le voy a hablar de los estudios porque eso se los vamos a poner aquí todo escritito en unos infográficos pero hay estudios de un doctor que se llama Hirsch en el Instituto de Investigación sobre el Olfato de los Estados Unidos en donde muestra que cuando inhalamos menta ¿verdad? por lo menos ustedes ya saben ponemos la gotita inhalamos un minuto ojos cerrados para que darle tiempo al aceite que conecte con nuestro sistema límbico hay el mentol y otros componentes de la menta producen una vibración en el olfato que reducen la ansiedad y el deseo de comer ¿verdad? que puedas tener ¿eso en qué te facilita? te facilita en que en lugar de tirarte arriba del refrigerador y comer lo primero que encuentras un pan con queso o lo que sea esperes un ratito más para comerte una fruta cortada o esperes un poquito más para darte el tiempo de rallar lo que a mí me está me está dando pereza rallar el calabacín rallar la zanahoria cortar la lechuga cortar el tomate disfrutar haciéndolo darte tiempo si estás desesperado de hambre pues pescar lo primero que encontrás entonces es como el hambre o el apetito excesivo está vinculado a necesidades emocionales ¿qué es lo que necesitas comer? ¿qué es lo que necesitas introducir? que de repente cada una o dos horas estás con apetito salvo que tengas 11, 12, 13 años los chicos a esa edad tienen un apetito natural son monstruos de comida realmente es como que no tienen vacío maravilloso Ana Orden nos está compartiendo el libro que lo podemos dejar acá porque me encanta Bruce Lipton el libro Biología de las Creencias de Bruce Lipton nosotros lo tenemos en PDF y me encanta que lo hayan mencionado Ana porque así le podemos poner el libro acá a las compañeras para que vean cómo las creencias cambian la biología de nuestro cuerpo y las creencias cambian también la estructura genética de nuestro cuerpo ¿verdad? muy bien entonces tenemos el peppermint que les doy ese dato ustedes lo inhalan un buen rato a mí me funciona inhalarlo y también ponerme una gotita en la boca de mi parte no utilizo el debajo de la lengua con la menta porque me resulta fuerte pero cada uno puede hacer lo que quiera porque las aceites que ponemos debajo de la lengua van a la sangre y van a actuar de una manera mucho más rápida y de otra forma por otros mecanismos pero el mecanismo más potente para el tema del apetito y de la ansiedad ¿verdad? porque esa ansiedad por comer es una ansiedad que está vinculada a otras necesidades que no tienen que ver con introducir alimentos en nuestro cuerpo es la inhalación la inhalación es lo máximo para eso ¿verdad? pero si quieren también se pueden poner una gotita en la boca yo las compañeras saben que yo estoy en una reunión y más o menos 5, 6, 7 veces yo he adoptado ese hábito también ahora yo me estoy poniendo como 5, 6, 7 veces yo me pongo una gotita esto lo vi simplemente de los viejos viejos usuarios de aceite en Europa los suizos viejitos suizos o viejitos franceses se ponen su gotita en realidad ellos son más se ponen su gotita de miel y adentro le ponen el aceite no se lo toman así como nosotros ellos se lo toman con miel o con un poquito de azúcar ponen un poquito de azúcar ponen el y se lo chupan y cuando vi que lo hacían acá no sé lo empecé a hacer un día y me quedó entonces siempre lo hago en este costadito de la mano pero bueno y la gente me ve y ya está acostumbrada a que yo hago eso cada ratito como una gotita de menta eso me refresca eso me mantiene el aliento muy fresco en el caso mío yo trabajaba mucho como terapeuta estaba muy cerca de las personas y yo quería que mi aliento estuviera siempre muy delicioso y que nunca hubiera un olor que no fuera agradable para alguna persona y luego el hecho de que me baja la ansiedad por la necesidad de comer por lo que decíamos ¿verdad? eso de comer a cada rato que está vinculado a una necesidad afectiva el grapefruit tiene un mecanismo muy conocido en este caso estoy hablando del aceite de toronja que también reduce muchísimo la ansiedad y la necesidad de comer si ustedes se acostaron a dormir y hace mucho rato que cenaron ustedes se pueden inhalar yo lo tengo el grapefruit yo está en mi mesa de luz porque yo tengo por ansiedad por una cuestión emocional este tema del hambre nocturno si yo ya yo ahora por ejemplo ya cené aquí son las 10 y pico de la noche yo ya cené a las 8 y media pero claro tengo un metabolismo muy rápido me rápidamente hago la digestión y tengo apetito a las 2 horas otra vez sobre todo en la noche de día ni me acuerdo tengo que decir tengo que comer pero de noche sí entonces cuando ustedes tengan este tipo de ansiedad nocturna ¿verdad? y ustedes después verán con el médico otro tipo de situaciones por las cuales pueden tener necesidad nocturna porque esa necesidad de comer y de beber agua en la noche puede estar vinculado a ciertas alteraciones de la salud y ustedes lo tienen que ver con el médico entonces acá estamos hablando de cómo nos podemos desde el punto de vista de la aromaterapia y de las herramientas de Young Living poder ayudarnos en el día a día y el tema médico es otra cosa mariposa entonces estos dos aceites para mí son ineludibles la menta y el grapefruit producen un saciamiento una sensación de saciedad una sensación de relajación espectacular cuando se trata de esa necesidad imperiosa de comer pero después Ana Clara les va a hablar algo de la menta que ahí me resultó súper interesante pero lo vemos después y ahora vamos a ver algunos aceites que vamos a utilizar para diferentes situaciones con respecto a la ansiedad de comer cada uno tiene que ver con algo diferente ¿verdad? El Ilan Ilan es un aceite que produce mucha relajación y te calma esa sensación de culpa y de autoestima de falta de autoestima que está tan vinculado a la culpa de comer si crees que estás con exceso de peso o la culpa de no comer cuando crees que estás demasiado delgado y que por lo tanto no tenés forma redonda sobre todo si eres mujer los hombres no tienen tanto este rollo porque la educación que ellos reciben en la sociedad es de estimularles siempre a que ellos son geniales maravillosos positivos mientras que a nosotras siempre se nos está cargando Es importante mencionar que si hay un porcentaje igual que alarma a la cantidad de personas con estos trastornos alimenticios que piensan que necesitan verse de una manera y se restrigen a su alimentación y eso no si te adelgaza genial pero te saca los nutrientes de tu cuerpo entonces quería quería apoyar a los hombres en su momento no siempre lo hago pero en este momento sí muy bien sí porque alguna persona puede estar escuchando y va a decir pero yo también soy flaco como un palo como me dijo un muchacho el otro día soy flaco como un palo fíjense la imagen ¿no? bueno y siente que no es sexual que no es sensual que las mujeres no lo van a mirar porque no tiene un buen culo y perdonen pero la palabra culo en España es una palabra habitual y puedo sacarme las ganas de decirla sí en México y Estados Unidos es mala palabra pero en España es normal decir culo entonces no y bueno no tiene culo no tiene nada o sea tiene todo todo y no tiene su gran espalda que son todas las creencias en la sociedad que es de belleza masculina ¿verdad? entonces todos tenemos esta carga y la ni la en el caso tanto de mujeres como de hombres tiene ayuda muchísimo se va al inconsciente y te da la sensación soy bello no marejuat o sea soy bello no importa qué condición me pongas da confianza y da autoestima y relaja la tensión interna sí la ni la ni es maravilloso además que es muy útil para una cantidad de cosas apoyar el aparato circulatorio apoyar la armonía del aparato circulatorio del corazón pero bueno ahora estamos hablando del apetito bergamota igual la bergamota es un aceite que trabaja muchísimo relajando es un cítrico y relaja esa dificultad pero estoy buscando la palabra para no nombrar ninguna patología ustedes me van a entender perfectamente tú lo puedes hacer tú lo puedes hacer yeah I can do it relajando esa necesidad o esa dificultad para esperar los tiempos ¿se entiende eso? o sea porque ya hemos nombrado mucho la palabra ansiedad 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 tú lo dijiste muchas veces y esa palabra no se puede mencionar vos dijiste ansiedad vos dijiste ansiedad ah bueno yo dije ansiedad muchas veces pero ahora digo la bergamota trabaja sobre ese sentimiento de dificultad de esperar los tiempos ¿ok? cuando uno está con mucha impaciencia con mucho estrés porque que le parece que tiene que ir todo más rápido bergamota te dice take it easy cálmate ¿verdad? eso está todo bien estos tiempos están bien para ti así que bergamota yo la amo amo la bergamota y no te aumenta el apetito no todo lo contrario te va a calmar para que tú esperes los tiempos que te vas a esperar y si vas manejando en Estados Unidos ustedes saben que el problema en Estados Unidos y China no lo puede confirmar es que tenés comida rápida por todas partes que te despachan en una ventanilla si eso existiera en España no sé qué pasaría ¿no existe? no mirá yo no lo solo he visto tenés razón no vos tenés española que en Estados Unidos vos vas conduciendo y te viene hambre hambre porque hace horas y te falta una hora para llegar a tu casa porque aquellas distancias son enormes en la Florida y vas manejando y vas trabado en la ruta y vas pasando por el lado de un McDonald's un Burger King un Denny's un whatever que tienen una ventanita con una chica esperando que le vayas a pedir entonces ¿qué haces? decís bueno solo por hoy entonces te metes en el caminito y mientras estás esperando pensás voy a comprar hay un cartelito que te va diciendo que podés pedir entonces hay un micrófono y tú decís una para tener menos culpa lo que hacía yo un sándwich de pescado ¿verdad? con tablati y lechuga y yo decía papas papas bueno solo por hoy y unas papitas entonces pasás por el lado de la ventana y un agua solo con un agua porque no por favor nada de Coca-Cola entonces pasás por la ventanilla y retirás o sea que en el tramo que pediste entonces es maravilloso porque no demoras casi nada entras pedís pasás por la ventanilla te lo entregas y seguís conduciendo cosa terrible porque vas a estar manejando además de que no estás prestando total atención a la conducción y vas comiendo tus papas y tu sándwich típico de pescado típico de los Estados Unidos claro es un peligro y México México tiene drive-thrus y México también pero no tanto como en Estados Unidos es tres en cada cuadra no es que la dieta americana se llama S.A.D. Standard American Diet y quiere decir sad que es triste la dieta americana es muy baja en nutrientes bueno entonces que seguimos con la mirra la mirra es algo que te da asentamiento te da serenidad te da eje o sea que yo sé que a ustedes les cuesta comprarla y usar la mirra porque después queda pegada y no le podemos abrir el frasco y todo lo demás pero eso se soluciona poniéndola adentro poniéndola adentro de algo calentito de agüita caliente para que se despegue y cuidando de que cada vez que la cerramos no dejemos mirra en el borde ¿verdad? no dejemos la mirra acá en el borde usémosla toda pongámona en los chacras y dejemos limpito esto y limpito la tapita porque donde dejas un poquito de mirra es como muy viscosa es una resina como más más que vetiver mucho más es la que más la que da es un futuro y después no podés ni abrir entonces a la gente le da un poquito de fastidio usar la mirra es una maravilla por algo los reyes magos le llevaron a Jesús oro y silencio y mirra y que el oro en definitiva el oro tampoco era oro era un aceite esencial que algunos dicen que era el sándalo otros dicen que era el aloe que el aloe en realidad se le llamaba el sándalo otros dicen que era el helicrisum pero hay diferentes teorías de cual era lean por ahí el libro de los aceites de la biblia del doctor David Stewart en definitiva inhalar mirra y colocarla en los chakras en forma metódica cuando estoy haciendo un proceso de reencontrarme con mi peso ideal ¿verdad? reencontrarme con mi cuerpo soñado que no es muchas bubis y hacerme una cirugía estoy hablando del cuerpo desde otro lugar la mirra nos va a ser espectacular nos va a sentar combinada con la grapefruit o sea el pomelo o toronja y la menta que me parecen espectaculares el neroli es otro aceite espectacular para eso lo amo lo tenés ahí pasame una delicia neroli es un aceite muy sofisticado y costoso por lo tanto que está destilado de los pétalos de la flor del azar el naranjo es un árbol súper generoso porque nos da lo regalé de cumpleaños el año pasado sí pero te dije que me tenías que poner en un braquito porque yo me voy a comprar un neroli para mí sí señor bueno miren neroli es una maravilla ¿qué hace neroli? te hace sentir amado te hace sentir bello te hace sentir bello y bella más allá de cualquier estructura o forma física que tú tengas entonces tú solo tenés que cerrar los ojos e inhalar durante 2-3 minutos ese neroli ponértelo en el plexo solar ustedes saben que la sola del estómago es una conjunción de terminaciones nerviosas y ponerte aceites ahí es la pasada total porque ahí es como que te pones y todo el sistema nervioso hace todo está bien everything is ok entonces neroli es una maravilla yo les sugiero que lo compren no sé ¿cuánto sale en pb? es 100 dólares o sea ¿cuántos pb? unos 90 euros y no sé cuánto en pesos ¿cuántas veces hacemos pedidos de 100, 200 o 300? no 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 es súper yo digo eso como que es muy valioso y hay aquí si Rajin y Neroli tenemos en Europa no en España no por eso lo compré lo compré en Estados Unidos bueno ya sé Rajin y te lo vas a comprar cuando vayas a tu retiro de silver claro cuando vas al retiro es donde cuando lo compré en mi retiro de silver entonces hay razón lo que pasa es que yo manejo tres mercados y algunas cosas las compramos en Estados Unidos a veces me parece que algunos no pero es genial y tiene la misma similar potencia como una rosa yo nunca he tenido una rosa pero me imagino que es muy similar también al jazmín es muy potente cada gota es muy 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 potente entonces es para mí me da feliz muy poquito lo que tenés que usar de Neroli muy poquito yo la rosa como con la rosa con vitamina usado varias veces al día sino que con una o dos veces al día está muy bien claro y es uno de los estos aromas que estoy completamente enamorada completamente estaba fascinada con su Neroli bueno fennel fennel nada que ver con el aroma de fennel miren el fennel es un derivado de las semillas del hinojo dulce el fennel está siempre en mi baño siempre yo tengo muchas botellas porque una vez que hubo una promoción y estaba acá y me regané el fennel yo ya tenía un fennel que es un hinojo y voy a México o no me acuerdo si fue a Estados Unidos el año pasado y había de promoción hinojo vuelvo a comprar y me vuelven a regalar hinojo entonces tenía como cuatro frascos y todavía me queda uno sin abrir más este así que genial me encanta este aceite me ha costado amigarme con su aroma porque tiene es interesante y a mí el anís de niña tengo una historia con el anís que no no va conmigo sin embargo mi amiga es con él es como dulce es un poquito dulce pero también como picante el fennel tiene apoya nuestro nuestro balance hormonal o sea es un apoyo para nuestras hormonas y el fennel trabaja también regulando el deseo intenso de comer sea porque no podés esperar a la hora que habitualmente comes o sea porque tenés esa necesidad de comer fuera de horas como se dice habitualmente ahora después hablaremos un poquito más acerca de si realmente tiene que haber horas o no de comer y si eso son simplemente diferentes teorías o creencias ¿verdad? Ahora fennel entonces es otro que se los recomiendo no es para nada costoso nada que ver con eroli y realmente es una delicia todas las que las compañeras que vayan todas las compañeras que vayan a Utah a la convención ahora que tenemos convención en julio julio a las que vayan al retiro de silver al retiro de oro al retiro de oro ya no van a Utah al retiro de silver y a la convención casi siempre ahí se destila hinojo y es muy común que cuando lleguemos estén destilando el hinojo o sea el hinojo se deja secar las semillas en este caso hay que dejarlas secar es todo lo contrario de la lavanda que hay que cortarla inmediatamente destilarla no hay que secar al sol cuando están bien secas es cuando tienen su máximo potencial el aceite esencial entonces ahí se destila y se siente un olor al hinojo en toda esa granja que es una delicia así que bueno el hinojo es exquisito en infusiones también es delicioso acá nos lo está diciendo Rajini es exquisito y les va a dar un servicio genial les sugiero a las que están queriendo encontrar su peso ideal que lo tengan en su baño y que cuando salen de la ducha se lo pongan en planta de los pies y en la parte baja del abdomen en la parte baja del abdomen para las que estamos un poquitito voluptuosas se pone bien finita porque se hace como una capita de grasita en la panza y debajo esa piel es bien finita la vieron en esa piel bien finita hace muchos años que Judith de la Rosa me enseñó a poner aceites ahí porque se van al intestino y te ahorras todo el pasaje de si tenés una toronja o un aceite plus como tengo yo por acá a la mano pero es una toronja o lo que sea una toronja o una menta o lo que sea plus si vos vas a hacer unas capsulitas y te lo vas a beber eso va a tener que pasar por el aparato digestivo los jugos gástricos tienen que batallar con eso luego va a pasar al intestino y una parte la mitad de lo que ingeriste va a llegar a la sangre si tú te lo pones en el bajo vientre eso va directo a los intestinos se absorbe en la sangre inmediatamente así que es una manera fabulosa y yo el lugar que estás describiendo es entre esos dos huesos es arriba del pubis ok pubis a los costaditos yo me lo pongo a los costaditos porque no sé lo puede poner a daño pero ahí en los costaditos es un lugar genial donde está muy sensible la piel y ahí donde nos enseñó a ponernos los aceites a Judy hace muchos años y me encanta ese sistema de ponérmelo en el vientre para que se vaya cuando tú ves que te arde una vez o en la siguiente lo vas a diluir con aceite vegetal que vas a tener siempre en tu baño también hay que escuchar tu cuerpo no decir oh no este aceite no me puede arder no hay recetas ni protocolos no hay que arder algunas veces ponerme eucaliptus directo me arde algunas veces no depende de cómo estén mis emociones que he comido durante el día ¿verdad? ¿cómo está tu pH? nuestro cuerpo claro escuchemos en nuestro cuerpo y honremos ¿verdad? lo que nos dice el cuerpo ¿verdad? capaz que más aceite y está bien que deshacer una dilución de niños no hay ningún problema es lo mejor no hay no hay que tener esos esquemas rígidos sino escuchar el cuerpo y manejarse de esa manera no hay mejor ni peor no hay gente fuerte y gente débil no hay que no es lo que en el momento en un momento te cae bien en otro momento no y todo está bien bueno seguimos con pachuli pachuli es un aceite que lo hemos usado tradicionalmente para la libido ¿verdad? la libido porque abre los canales a la a la a la conexión con los demás a nivel sexual entonces pachuli es muy delicioso pero pachuli te quita las ganas de comer o sea te quita la ansiedad por comer ya ahora ¿verdad? entonces pachuli también que lo vamos a usar en un en una dosis muy bajita a mí se me ocurre una un rolón por ejemplo un rolón delicioso en donde voy a usar bergamota ¿sí? donde voy a usar bergamota donde voy a usar neroli donde voy a usar ylan ylan donde voy a usar cedro ¿sí? y donde voy a usar pachuli eso sería un perfume realmente espectacular muy muy delicioso lo pueden inventar el que ustedes quieran así que pachuli considérenlo para cuando están haciendo una cuando tienen como proyecto utilizar una serie de aceites y de suplementos para controlar el apetito muy bien pimienta negra es otro maravilloso que también ayuda mucho a controlar el apetito ustedes saben que pimienta negra es muy potente pimienta negra también eleva la sexualidad y es muy bueno ponerlo en la comida te está faltando no es febrero todavía papá y bueno sobre la realidad ¿qué querés que le haga? no solamente hablamos de la sexualidad en febrero si no estaríamos fritos ¿no? una vez al año nada más bueno black pepper se los súper recomiendo es una delicia es una delicia además para confortar los músculos cansados antes y después del ejercicio es una belleza porque si nosotros estamos buscando encontrar nuestro peso ideal y no hacemos ejercicio pues le estamos pidiendo mucho a los aceites al balance complete al slick y a la dieta nos estamos forzando mucho a la comida le estamos poniendo demasiada ansiedad en la cantidad de calorías o si el índice glicémico pero si nosotros todos los días estamos haciendo ejercicio que ese es mi reto y eso es lo que me hace sentir súper feliz es hacer ejercicio caminar forzar ¿verdad? hacer que el cuerpo sienta hasta que las piernas sientan que se te pierden ese sentimiento a mí me da como te da sentir las endorfinas ¿verdad? cuando llegas a ese punto que tus músculos te están como pidiendo que no pero realmente sabes que puede más como solo están y te da esas endorfinas y te sentís tan bien cuando terminás de hacer ejercicio te sentís como wow puedo hacer lo que me ponga el camino divino es maravilloso y cuando eso se va sumando día tras día pues la sensación que el cuerpo le queda es muy rica y es diferente para cada persona ¿verdad? es totalmente distinta a la experiencia de tener esa química en el cuerpo del ejercicio así que Black Pepper es deliciosa para ponerlo en la comida para ponerlo acá nos dice Rajini que poner en tu colonia en el perfume que te vayas a preparar una gotita de Black Pepper le va a dar un toque espectacular sí los perfumes picantes son súper interesantes estás como mmm se siente te da un así que yo les sugiero que se preparen un perfume con varios de estos aceites para este proceso y les voy a decir que en alguna medida estas esta combinación va a servir también para aumentar el peso después le vamos a decir por qué cuando Ana Clara esté conversando sobre eso porque cada uno cuando armoniza las emociones cuando deja de sentir esa necesidad de saber de que las cosas sucedan más rápido de lo que están sucediendo cuando puedo estar sereno disfrutar de cada momento estar presente pues también voy a encontrar mi peso ideal mi peso ideal puede ser desprenderme de 10 kilos o engordar o adquirir no engordar esa palabra está incorrecta o tener 5 o 6 que incorporar 5 o 6 kilos de más más de los como tener para mí mi cosa es mantener yo me siento que estoy yo siento que estoy a un peso ideal pero también es importante para mí no despistarme y cuando tengo hambre comer y cuando siento que ya hace bastante horas que no comí y no tengo hambre y eso sabías que no no está bien no me siento bien con eso me voy a prestar atención voy a inhalar algunos aceites voy a ponerme algunos aceites para que me den ese apetito porque realmente necesito nutrirme y me merezco nutrirme entonces mantener también es algo que hay personas que quieren adquirir más peso o bajar de peso es algo que es muy importante también el mantener claro bueno muy bien y tenemos el cedro por último podríamos seguir nombrando aceites yo elegí estos el cedarwood es un aceite maravilloso a un precio súper accesible que nos va a ayudar para cualquiera de las dos situaciones tanto para cuando me siento como que estoy demasiado delgado con respecto al resto del universo como que me siento que está demasiado cerca a mi piel a mi estructura ósea o cuando siento que estoy demasiado acolchonado que me he separado demasiado del entorno que me he protegido demasiado del entorno y que ya es hora de soltar eso tanto de animarme a incorporar que no va a ser mal que yo acepte incorporar más peso que no no hay una agresión o no hay algo dañino en eso que yo me puedo permitir engordar o me pueden permitir incorporar mayor peso para sentirme más acolchonado más protegido o que puedo soltar cedro además ayuda a tomar decisiones o sea que cedro a mí me ayuda a comenzar con mi rutina de suplementos porque me ayuda a tomar decisiones acuérdense que cedro lo usaba salomón muchísimo el rey salomón que siempre estaba tomando sus decisiones que de ahí quedó la palabra la frase de decisiones salomónicas ¿verdad? nosotros les pido que anoten por ahí que hay un esquema de nutrición de 5 días que se llama 5 días de limpieza nutritiva que está muy bueno y que abarca ¿habéis si está en México? no en México no está pero en México está solo en Estados Unidos en México lo pueden hacer de cualquier manera haciendo algo similar el Daish's and Clean's digestión y limpieza son unas cápsulas deliciosas súper frescas que te las vas a tomar 30 minutos antes de la comida y vas a hacer tus 3 comidas entonces vas a hacer 3 pero puedes hacer 5 en realidad mejor y vas a desayunar un Daish's and Clean's y 30 minutos después vas a tomar tu jugo ninja y vas a tomar un batido de Balance Complete yo prácticamente me lo terminé todo ¿viste Ana Clara que te dije que no me gustaba? pues prácticamente ya no hay y me cayó muy bien me caía mal como que me distendía pienso que lo tomaba con idea que la tomaba con ansiedad y que lo tomaba que lo me esperaba mucho para tomarlo lo tomaba muy lento le fui encontrando el punto Daish's and Clean's es como el líquido que yo les sabía es como el polvo que yo les decía el otro día que tenemos en oferta aquí en España ¿verdad? el ICP Sí, eso está genial se expande mucho entonces lo tenés que preparar y lo tenés que tomar rápido pero no desesperado sino encontrar tu ritmo y todo es encontrar el ritmo de cada uno encontré un ritmo para tomar el Balance Complete en el que no me distiendo quiere decir que la distensión que me producía el Balance Complete probablemente no era por el contenido que tiene de suero de leche que era mi idea sino era que estaba tragando mucho aire mientras lo estaba tomando porque me generaba ansiedad tomar eso así como gelatinoso pero empecé a migarme con la textura empecé a migarme con el batido y con la textura gelatinosa y empezó a gustarme el secreto para mí es agregarle aceites no me gusta con leche me gusta con agua solamente le pongo jugo ninja y le pongo aceite de naranja o lima o limón o toronja y me encanta así que ese es el Balance Complete ¿sí? el Balance Complete es una comida completa que te va a dar una alimentación completa y tú después de hacer estos cinco días de limpieza donde vas a desayunar almorzar y cenar Balance Complete y jugo ninja junto con media hora antes un Daishan Cleans durante cinco días vas a tener una 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 disminución de peso a nosotros en la clínica allá en Tres Azules en la casa de salud nos decían no digas pérdida porque lo que se pierde uno lo busca para volver a encontrarlo entonces nunca decimos pérdida de peso decimos dejamos peso nos liberamos de peso descartamos la palabra que ustedes quieran que no sea perder ¿verdad? porque lo que uno pierde es ay perdí perdí algo ¿verdad? entonces también ustedes pueden utilizar solo el ninja red no sé creo que Asela no está acá con nosotros pero Asela está allá una compañera de acá de cerca de Madrid de Pinto estuvo tomando consecutivamente mucho ninja y aumentando el ejercicio físico y bajó considerablemente de peso a ella le funcionó de esa forma y luego ustedes pueden incorporar siempre el Balance Complete en su dieta no pueden más de cinco días no se recomienda más de cinco días hacer esta limpieza o detoxificación suave de estos tres productos más de cinco días no se va a bajar su pancita se van a sentir más livianos pero lo más interesante es lo que producen las emociones a mí me gustaría que algún día hiciéramos una presentación solo de los cinco días de limpieza y que las compañeras que lo han hecho muchas veces como Rosy el esposo de Rosy Chila y otras compañeras y yo demos testimonio de cómo se siente de liviano las emociones quiere decir que las emociones están directamente vinculadas a la comida a lo que digerimos a lo que nos entra por la boca que es mamá es la relación con mamá entonces está interesante que estemos acá Ana Clara y yo hoy cuando Ana Clara evidentemente más allá de que recibió pecho leche materna mía directa del pecho casi hasta el año de cualquier manera tenga un trastorno o una disfunción o una alteración de su ritmo y de su forma de comer que yo siento que tal vez Bueno, no lo tengo no lo tengo más yo no le diga que lo tengo lo estoy manteniendo lo tenía lo tenía claro estoy manteniendo mis hábitos saludables pero cuando igual cuando superás algo puede algunos días las creencias hay que trabajar que te viene de nuevo hace cinco horas que no comí eso no no eso no es saludable entonces pero te das cuenta ¿verdad? te das cuenta porque ya está más acostumbrado a tus hábitos saludables y eso es básicamente nuestro directo es qué productos podemos utilizar para balancear y para tener unos hábitos que son saludables dependiendo de que si queremos tener menos kilos o tener más kilos o mantener o tener una relación con comida más saludable es realmente nuestra intención y estos productos ayudan muchísimo así que bueno el balance complete te lo recomiendo y vos lo podés tener en tu casa Naki porque una noche no querés hacer cena te tomás un batido de balance complete y te sentás esto balance complete es genial para los amigos que no nos encanta comer también el slick cumple la misma función tenemos toda una línea de slick en Estados Unidos y en México y Europa o más rápido porque ya demoramos mucho tenemos solamente el sobre este que es delicioso me gusta muchísimo más que el balance complete pero aquí hay balance complete y este slick me quedan dos sobrecitos solamente que traje de Estados Unidos y ahora voy a comprar hacer un pedido hoy que va a llegar a Monterrey en unos días así que slick es delicioso y si en el mercado que ustedes están lo pueden tener en México lo tenemos el slick en un bote parecido a este o sea el slick en México viene en un bote de plástico parecido a este que la idea es no tener tanto plástico pero como ya un living está con un proceso de cinco años en adelante de bajar o hacer cero waste cero basura vamos a ver en qué tipo de plástico biodegradable o en qué cosa van a estar envasando para no seguir envasando tanto plástico lo mismo este tipo de papel que no es no siquiera sé si se puede reciclar bien me salí para otro lado pero es mi tema cotidiano es importante eso también es importante basura para mí es fundamental así que bueno este sobre también es maravilloso ustedes pueden buscar en internet en este momento en Estados Unidos en estos días se acaba de lanzar otra vez el slick en 60 sabías Anaquita si lo viste sí llegó de Estados Unidos y bueno ahí tenemos el desafío de bajar cierta cantidad de peso en 60 días es un reto que pone la compañía a los miembros que lo quieran asumir en este caso tenemos en todo el mundo unas barras del licuón que la tenía en el refrigerador la pudiera traído para mostrárselas son unas barritas crunch para comer que te van a estar sosteniendo de forma saludable con azúcares buenos y con una cantidad enorme de frutas rojos y de nutrición saludable te van a sostener más o menos por una o dos horas el apellido sin incorporar demasiadas calorías o un icono unice glicémico muy bajo son estas barritas del lic después tenemos el lic la esencia del lic en donde nosotros tenemos aquí ocotea y otro tipo de sustancia lo pueden buscar por ahí son bien ricas las barras dice Ana así deliciosas esta esta esencia que tiene un aroma muy particular muy particular tiene copaiva tiene ocotea tiene vainilla a ver ayúdame Ana Clara busca la fórmula nunca soy muy buena para recordar todas las fórmulas es muy rica es muy especial es muy sui generis el aroma me encanta y también obra en la reducción del apetito cuando estás haciendo un proceso tenés en proyecto el hecho de encontrar tu peso ideal mira el número uno es pomelo sorpresa 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 tiene grapefruit por supuesto tiene hierbabuena tangerina limón ocotea y stevia no tiene si tiene stevia rebudiana porque en realidad esto fue formulado antes de que saliera la línea plus o vitality y fue formulado para ser bebido si no para ser y se iba a preguntar es para uso interno es para uso interno si está registrado porque está registrado como parte de un tratamiento o de un kit para control de peso así que dulce delicioso porque tiene stevia rebudiana de muy buena calidad les recomiendo que tengan en su casa este siempre porque es exquisito lo pueden poner en un té lo pueden poner en el agua lo pueden hacer en cápsulas y lo pueden inhalar y lo pueden aplicar tópico de todas las maneras que ustedes lo usen va a dar un excelente resultado para controlar la ansiedad de comer más de lo que necesito y por último les recomiendo el té hay más cositas pero en principio sería el té hay cosas nuevas como el citras lima hay muchas cosas pero lo que hay en todos los mercados es el té las barras la esencia y en Estados Unidos y en México el batido que acá nosotros tenemos el batido de Balance Complete el té es una delicia tiene oolong o cotea y otras hierbas maravillosas que salen en el cacao es súper rico la gran parte de las hierbas que tiene ese té se producen en nuestra granja de Ecuador es una delicia dice que te hagas un solo té con el sobre pero yo les cuento que como latina ahorradora lo hago medio litro con ese sobre y funciona perfecto porque la doctora de la clínica de Ecuador me dijo que estaba bien lo que yo estaba haciendo cuando hablé con ella en Texas le dije está mal que yo estoy haciendo medio litro me dijo no está perfecto porque en realidad rinde a 250 centímetros cúbicos si lo querés hacer muy intenso pero medio litro así que déjenlo de 5 a 10 minutos tapado por favor con agua antes del hervor por favor no que hierva ustedes saben que alteran la composición de la infusión sacan el agua antes de que hierva la ponen la dejan tapada y la dejan 5 a 10 minutos y va a quedar un té delicioso y va a quedar medio litro de té y con dos sobres en el día en lugar de cuatro van a ahorrar porque no es nada súper económico pero vale lo que cuesta porque es algo sumamente valioso es un té exquisito hay personas que solo con el jugo ninja ejercicio diario y el lic té han hecho un cambio radical en su peso el tema es la consistencia el tema es tomarlo todos los días todos los días todos los días otra cosa que es súper recomendable en el verano es que preparen el medio litro o preparen un litro con dos sobres y lo dejen enfriar y lo tomen como un refresco la persona es delicioso como un esti nada de comprar un esti que es terrible la cantidad de azúcar que tiene ni ningún tipo de refresco y también se lo podemos dar a los chicos en casa y bueno vamos a terminar con un aporte también de la parte emocional cuéntanos un poquito por qué nos pediste que pusiéramos estos tres aceites bueno yo también quería orange naranja pero naranja tanjerina claro es que la naranja aumenta el apetito maravillosamente sí pero está todo bien bueno después la arreglamos la foto yo también tengo naranja hola naranja es genial es uno de esos aceites los cítricos son súper económicos y muy fácil y muy necesario de estar en casa todo el tiempo porque como son es agregarlos a la orden de recompensas y para tenerlos a mano porque la cocina en el baño en el cuarto claro cualquiera de los cítricos son geniales limón tangerina naranja pero realmente quería hablar de tangerina y naranja para lo que es apoyar el sistema digestivo cuando necesitamos tener hambre cuando yo les mencioné que yo algunas veces me doy cuenta ya hace algunas horas realmente tendría que haber tenido hambre pero no tuve eso puede ser por estrés o puede ser por cosas emocionales por diferentes cosas pero lo que sé que es tiempo para nutrir mi cuerpo y es difícil forzarte a comer si no tenés ganas de comer entonces para mí es súper importante como aclimarme a la idea de que voy a aclimatarme a que voy a ingerir nutrientes que esto es algo positivo para mí y necesito que mi sistema digestivo tenga los jugos y tenga esas ganas para esa comida entonces para mí a tangerina y la naranja y no solo para mí pero está en muchos diferentes lugares que ayudan a tener ese apetito también ayudan para calmarte y como hemos mencionado muchas veces ya sabemos que hay una conexión con físico y emocional entonces si yo estoy como oh voy a estresar de algo capaz que si estoy usando estos cítricos que me ayudan a calmarme ahí me vienen las funciones normales de que me tendría que tener mi cuerpo ¿verdad? eso es lo que pasa que naranja y mandarina tangerine o mandarina es lo mismo te dan alegría te dan ganas de vivir te conectan con lo bonito de la vida te sacan la gana de quejarte de encontrar el error yo soy experta en eso soy una específica hay una cosa hermosa y digo ah pero acá hay una manchita hay una manchita ¿verdad? mis hijos decían pero mamá si limpiamos todo perfecto no pero ahí les quedó algo no lo miraste por contraluz y te tenías que poner contraluz para ver es increíble pero ahora yo sé cómo limpiar muy bien no sé si lo hago todo naranja te da alegría y te da encontrar qué bueno qué bien que lo hiciste qué maravilla es muy muy lindo es súper relajante para dormir súper relajante para dormir y para ponernos el agua me encanta sí 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 y eso también nos puede ayudar cuando vos estabas mencionando ¿verdad? en la noche para relajarnos y no tener esas ganas de comer los aceites son versitales pero lo que pasa es que logran si lo inhalas sí te abre muchísimo el apetito por eso se lo damos a los niños se lo damos a la gente que no tiene ganas por eso en la noche cuando yo lo ponía para relajarme vos decís ¿por qué estás poniendo naranja? claro porque a mí me da un hambre me la pongo en el plexo solar y la pongo en mi agua eso no lo que abre el apetito es la inhalación del aceite súper interesante eso bueno es algo para tener en nota y para notarlo si estás viviendo con alguien alrededor de alguien que no es su defecto deseado ¿verdad? y los otros dos aceites que me parece súper importantes para hablar cuando estamos hablando de esta conexión emocional con la comida especialmente cuando queremos comer más release que quiere decir como dejar ¿verdad? como desapegarte mucho de hay que comer a este tiempo es control ¿verdad? yo tengo hambre pero no voy a comer eso es yo controlando mi propio cuerpo y algo que hacen muy seguido muchas personas tengo hambre pero no voy a comer en vez de inhalar aceites para un sueño pero me voy a quedar mirando YouTube exactamente no forzamos entonces release vamos a a deshacernos vamos a a dejar esa ese control que pensamos que necesitamos en nuestra vida y dejar que nuestro cuerpo es poderoso muy 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 poderoso ya sabemos si nos cortamos realmente no tenemos que hacer mucho es agua y se empieza a regenerar solo es mágico el cuerpo entonces sabe qué hacer solo lo tenemos que apoyar de una manera positiva ¿verdad? y dejar ese control de cuando tenemos muchas veces la dificultad o para incorporar más peso o para soltar peso es el enojo es el rencor y Riley trabaja espectacularmente eso es un aceite para ponerse en el hígado y en la vesícula inhala es un perfume exquisito Riley me acompaña siempre siempre es una maravilla me encanta el release y también cuando estamos hablando de peso estamos hablando de autoestima básicamente ¿verdad? entonces amarnos en todos nuestros puntos si tenemos una idea de cómo tiene que ser nuestro cuerpo o tenemos una idea que tenemos que comer tres veces al día y si no hacemos eso somos la peor persona no, no, no tenemos que amarnos y honrarnos en cada momento del proceso y amar a nuestro cuerpo algo que me hizo hacer mi terapeuta ¿verdad? cuando estaba en lo más fuerte de este trastorno de alimentación es que me tenía que poner enfrente del espejo y decir parte de mi cuerpo que yo amaba ¿verdad? entonces nos damos cuenta sentimos nuestra piel también si estamos después de bañarnos si tenemos tiempos a solas realmente sentir nuestro cuerpo tocarlo darle amor y nuestro cuerpo me da como cosa solo decirlo porque nuestro cuerpo sostiene tanto realmente sostiene muchas cosas y si somos honestos no estamos haciendo 100% lo que podemos hacer para que nuestro cuerpo esté saludable todo el tiempo no le estamos agradeciendo y nos quejamos siempre nos estamos quejando en general claro claro ¿verdad? pero entonces hay que tener ese amor propio hay que dejar ese control y hablaré obviamente siempre estamos hablando de aceites de apoyo emocional pero encuentren los aceites que les apoyan en ese amor propio ¿verdad? eso es muy muy importante ¿por qué existe inner child? oh para inner child gracias niño interno porque ya te ibas a ir y no ibas a decir nada no 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 ella iba a decir inner child niño interno me gustó mucho hablar de niño interno cuando estamos hablando con comida porque no sé si son mis propias proyecciones pero creo que yo pienso que cuando somos niños estábamos hablando de los niños comen mucho tenemos una relación muy divertida y como con la comida siempre es algo que estamos muy emocionados para comer o capaz que no sé yo estoy imaginándome eso como me parece que niños siempre quieren comer o capaz que tuvimos trastornos cuando éramos niños entonces hay que volver a hacer ese niño y procesar eso ¿verdad? volver al niño porque no debe ser reciente nuestra situación es algo es algo que se puede acumular entonces tenemos un trastorno de alimentación hoy que tiene que ver con desde la panza de mamá en adelante exactamente y importante mencionar que trastornos de alimentación tienen que ver con personas que se restringen no comer o que comen muchísimo entonces hay que darnos cuenta que balancear eso es muy importante y y sí muy importante o sea el niño interno es un aceite que le recomendamos a todos tenerlo cuando están queriendo encontrar su peso ideal tanto sea más peso o liberarse de kilos de su cuerpo claro cuando encontraste conectar con ese niño que hay adentro y con esa historia de ese niño es cuando somos niños es cuando aprendemos que esto es lo que piensa la sociedad y esto es cuando estamos como acordate Ana Clara que los adultos le damos comida a los niños para que se callen la boca le damos comida a los niños para consolarlos le damos comida como premio le damos comida como castigo le quitamos comida para castigarlos le damos comida como premio o sea yo evité mucho hacer eso eso es muy interesante eso tener razón eso es un punto que yo no había pensado pero es muy interesante y por más razón incorporar este aceite en en tu ejército elegiste me parece perfecto release para dejar de lado rencor frustración enojo desapegarse del control me parece el control soltar el control que es lo más difícil soltar el timón y que en realidad no lo suelta porque en realidad se lo das al creador claro es el mejor capitán también que no lo está soltando que hay una que hay hay algo que lo está sosteniendo eso ¿verdad? nosotros estamos agramando en vez no es no es soltar es solo dejar que vaya donde tiene que ir exacto inner child bueno maravilloso porque porque no es que lo hueles una vez a la semana es que lo incorpores en un proyecto que tú tengas y veas cuántas horas te pongas en el teléfono una alarma yo ahora estoy viendo cómo organizo el consumo de mi suplemento con los aceites porque los aceites me los pongo mucho pero me cuesta más acordarme de los suplementos cómo voy a poner una alarma en el teléfono que me suene y en ese momento entonces corto aunque sea tres veces al día y es un momento también de medicación como mi suplemento pasa que hay suplementos que se tienen que tomar antes de comer otros después de la cena y otros fuera entonces no está fácil porque son varias veces al día mejor elegir pocos y que realmente los vas a consumir y no comprar un montón de cosas que después las dejas ahí y las que están viendo saben que es así yo digo las que están viendo porque estoy mirando aquí los comentarios del chat de que después tenés ahí la cocina llena de suplementos que no vas a consumir porque no te organizás para consumirlos porque en realidad no hay ninguna asociación médica en el mundo que no diga que es necesario que son necesarios los suplementos alimenticios entonces sí pienso que es eso encontrarte con encontrarte con ese niño interno y y encontrarte en general creo que eso fue el redondearlo en nuestro directo que no importa si querés hacer ejercicio o querés comer algo para subir o bajar no importa es encontrarte a ti mismo quererte a ti mismo y desde que trates de encontrar ese punto va a salir van a salir cambios en ti y va a salir Ana Clara el apetito cuando realmente el cuerpo necesita comer la cantidad de comida que realmente necesita comer y no que estés comiendo de más porque estás rellenando una necesidad afectiva que la podés estar cubriendo amándote a ti mismo estamos siempre esperando que nos amen por demás estamos siempre esperando que el otro no me dijo el otro me dijo es que me miró mal es que yo necesito es que mi ex marido mi marido mi hermana mi madre pero y yo yo me estoy amando realmente o sea yo estoy amándome realmente porque siempre necesito un ejército de gente haciéndome tirándome la alfombra roja verdad si en realidad yo estoy aquí en medio de un universo en donde estamos absolutamente conectados todos es un entramado una matrix en donde estamos todos unidos y yo ahí muy creída de que estoy sola pobrecita de mí verdad y de que no me están atendiendo o escuchando o amando lo suficiente cuando soy parte de un plan infinito estoy totalmente conectado con los demás solamente cierro los ojos si respiro y si tengo aceites esenciales para que me recuerden más que estoy conectada completamente con la naturaleza con los aromas y sentir los pies en la tierra sentir la cabeza conectada con el cielo que es en realidad es el todo oler ese aroma y luego sentarme a comer y a masticar lo que me merezco incorporar en mi cuerpo verdad estamos todos en ese aprendizaje que nosotras no estamos acá diciéndoles que lo tenemos sabido porque por eso estamos aquí contándoles que una se siente que tiene sobrepeso y en la clase se siente que no come lo suficiente o que no comía lo suficiente en los ritmos adecuados así que bueno aquí estamos abriendo esta es nuestra verdad esta es nuestra verdad y la decimos porque queremos llegar a las personas que necesitan escuchar esto porque nuestra sociedad no habla de sus verdades y y los amamos los queremos mucho hacemos estas cosas del corazón con mucha pasión y con mucho amor y con muchas ganas de seguir en este camino juntos que por alguna razón estamos todos en un mismo grupo en un grupo de Young Living que nos encontramos en Young Living que nos encontramos en esta línea y que ahora estamos en este grupo de Facebook que como mencionó mamá que estamos todos conectados y por alguna razón estamos nosotros conectados entonces gracias por estar aquí por escuchar esto ¿sabes cuánto tuvimos Ana Clara? una hora y media bueno salgo a vos no sé a quién salgo pero es es un tema que es difícil hablar y es difícil escuchar y y tomamos nuestro tiempo para para hablar nuestra verdad y creo que se está bien ok un poquito largo porque queríamos tenemos la meta de que los directos duren 40 minutos pero el próximo va a durar 40 minutos gracias a todos por estar acá qué bonito ahí están 11 personas en este momento un número hermoso ya un 7 10 un número increíble muchísimas ahora Facebook nunca da el número real de gente cuando cerrás por ahí 12 cuando cerrás te dicen que hubo 20 por ejemplo o 18 es rarísimo pero bueno un beso que tengan un lindo día apóyense amense yo estoy inhalando gratitud para no comer antes de dormir lo pueden hacer bueno yo tengo la venida de cerrar esto buenas noches chao bien yo